¡Muy bien, chavales! ¡Es Caramelo! ¡Y estamos en Rainbow Six Age! Está la Kirsa Moonlight de fondo ¡Holi! ¡Pare mi cole! ¡Toma, madre mía! ¡No, toma! ¡No aprendo! No falla, no falla Tenemos ya, como veis en este caso, el dite de Zofia disponible ¿Vale? Tal cual, ha sido ahora Así porque sí, tengo que decir que es súper bonito, eh, Kirsa Está muy bien Sí, sí, está genial Está muy bien hecho el tema así de la ropita Tiene sus texturas, el pelo por fin lo han hecho bien, sinceramente Joder, es súper guay Pero yo no sé que Zofia era así De hecho, yo a Zofia le hacía con una cara más, no sé Rara, más marcada, sinceramente Con facciones más marcadas En la cara me refiero Como de, no sé Pero bueno, no Me parecía un poco más chorrilla, coño Vale Es a lo que me refería Eso ya lo deja más claro Aquí, sin embargo, está muy femenina, ¿vale? Es lo que yo quiero decir ¿Vale? Por eso en plan digo Sí, sí O sea, digo, que cambio También he sido que en casi todas Ay, me lo he comprado ya, gente Madre mía, me voy a comprar Y me he enterado tú Esto ya es el dinero Venga, tiene buena Ah, va, me lo compro y me entero Vale, de hecho Voy a ver su cara Sí, mira, ¿ves? Es que claro, siempre ha estado con la Sí, siempre ha estado con la cara Tapada y tal ¿Ves? Vale, pues nos hemos puesto esto Vamos a ver Cómo es todo Vale, de hecho Espérate un segundillo Tenemos todo esto por aquí, ¿verdad? De Nusso Vale, mira que chulo Está muy guay, ¿eh? Bueno, Chris no lo está viendo Ahora mismo Pero debes decir que pinta muy guay Mola mucho Y en este caso Creo que sí que le pega muchísimo Se llama Lady Dutch Bojoey ¿Vale? No sé exactamente qué Será, la verdad Cómo se traducirá y tal Pero Mola bastante, la verdad Vamos a cambiar el arma, ¿vale? Vamos a cambiar la skin Pero esto, he estado en directo, ¿vale? Jugando al Dungeons Perdón, Minecraft Dungeons ¿Vale? Que está bastante chulo Y pues eso es la verdad Vamos a subirlo ahora Al canal secundario Así que estás muy atentos Porque, bueno Está bastante guay Para aquellos que no sepan Qué es y tal Pues ahí lo tienen Hola, qué guapo la skin, ¿no? Así, oh, qué guapo Joder, macho, qué pesadilla, ¿no? Ahí está Qué guapa la skin, tú Ahí va Mira, tiene un cargador biónico, tú Qué raro Se mueve todo extraño Sí, se ha bugeado Vale, pues está guapo Así como color hueso y tal Palo y tal Sí, me mola, me mola A ver si está para las otras armas Supongo que sí El amuletito Vamos a ver el amuletito Cómo está Esperemos que esté bien, ¿vale? Ahora vamos a ir con ella a probarla Vamos a suponer que está por aquí abajo el todo Espérate, por contra esto Esto es imposible, tío Ya podrían poner esto bien O sea, o lo pones arriba el todo O lo pones abajo el todo Pero no pongan Mira, lo ponen por aquí en medio ¿Sabes por qué? Sin ningún sentido Qué guay, tú Las ojos súper achignados Hostia, pues tío, de verdad Un chibi así En plan, como los que tengo aquí atrás y tal Me daría que te cagas Está muy guay Ay, se encurran un montón las balas, eh Te digo Está muy guay No sé si esto estaba Pero mira las balas que chulas están Bueno, que te cagas, la verdad Bueno, más de anillo de esto Vamos a ver Si han puesto para la pistola también Que esperemos que sí Supongo que sí, sinceramente Es este Dushbow Guapo, está muy guapo Tengo que decir que De los mejores élites, eh Así a simple vista A nivel de skin de personajes De los mejorcitos Vamos a ver para este arma A ver si lo han puesto A ver Sí, también lo han puesto Sí, sí, sí Muy bien hecha Muy detallada, eh Sí De las más limpias en ese sentido Sí Voy a poner a la MG Vale, mi gente Vamos a empezar ya jugando De hecho voy a poner esto En este caso ya sabéis Que lo que suelo hacer yo normalmente Es jugar en el mapa del personaje ¿Qué pasa? Que ella es de Polonia No sacaron los polacos Vale, entonces lo más No sé, lo más cercano a Polonia Creo que en este caso sería Rusia Entre muchas comillas, ¿vale? Así que en este caso me voy a Café a Tochewski Malo dicho Ya sabéis que hubo la Operation Health ¿Vale? Que es la que reemplazaron a Sofía Bueno, a Sofía Y a la temporada entera Vaya Y a su hermana Ela Hombre, qué guapo Sale así de lado Qué guay Os lo digo No recuerdo cómo era La animación de Elite ¿Vale? No recuerdo cómo era Así que va a ser una sorpresa La verdad Porque recordad que esto salió Madre mía, la sensibilidad Uf, acabo de venir del Minecraft No vea tú Qué sensibilidad Lo he dicho Recordad que este Elite Se le ha filtrado Hace tres meses ¿Vale? Cuando yo estaba en Canadá De hecho volviendo Vale, vamos a ver Vamos a pegar un telito Mira qué chulo Está muy detallado Te digo en serio De las skins así de Elite Más limpias que he visto Mira cómo recarga todo esto Voy a poner aquí Si queréis en la luz Está muy guapo Tengo que decir que está muy chulo Y además mira Con los guantecitos y tal Muy profesional Vale, vamos a ir de abajo a arriba Y a ver qué tal Lo he dicho Entre que llevo Unas cuantas semanitas y tal Sin jugar R6 Y que acabo de vivir en Minecraft Pues más de lo mismo ¿Vale? Vale, tenemos gente por atratas En el C4 Vale Perfecto He dicho Acabo de llegar de jugar a Minecraft Entonces estoy un poco Pues bueno Ah, pues no hay nada aquí Vale, pues de arriba Lo he dicho Me da mucha pena El tema de que no ¿Hay gente aquí? Sí, pero van para arriba De que no sacasen un mapa De Polonia, ¿sabes? Me voy a poner mucho Aunque sea yo que sé Que lo saquen ahora No hemos zumbado esto Como zumbado Aunque sea yo que sé Que lo saquen ahora Así como Que saquen un mapa nuevo ¿Vale? El año que viene ya y tal Porque este año ya Se ve que no van a sacarlo Pero que sea el mapa De las polacas ¿Sabes? En plan Y que hagan un trailer Todo épico En plan de No pudieseis tener Vuestro mapa Pero aquí lo tenéis ahora En plan yo que sé Aunque sea después de No sé cuántos años ¿Sabes? Pero que sea Al menos estaría Bastante bien Sinceramente Vale Vamos a recargar un poquito Sé que hay muchos balas Pero bueno Lo he hecho No os parecería buena idea Ese, no sé Que lo hicieran así Pero este año 5 Ya no Porque ya se sabe Los mapas que van a venir ¿Vale? Pero igual el año que viene ¿Sabes? Molaría bastante Vale Tenemos la gente arriba Esto ya creo que está Totalmente limpio Vamos a revisar por aquí Por cierto Ahora que tengo Un huequito y tal así Ahora que puedo hablar En un vídeo Sin más tranquilamente Estoy muy contento Con el resultado del canal Y más con el Yo qué sé Por ejemplo Con el vídeo de ayer Por el hecho de que Hostia Que os encantó ¿Sabes? En plan de Oye Caramelo Pues podéis hacer más Opening de ese estilo Y con el suscriptor En plan en llamado O algo ¿Sabes? Para que así Yo qué sé Ve su reacción O todo eso ¿Sabes? No sé No sé Yo creo que me lo haría Bastante Buah Me encanta este arma Yo creo que este es El arma más puto Cheta del mundo Tío ¿Sabes qué es ridículo? O sea Tu pena estoy disparado así ¡Malditamente ridículo! ¿Vale? Se viene aquí el elite ¿Vale? Vamos a ver qué tal El animachone A ver ¿Vale? Me callo ¿Vale? Qué guay tío Qué guay Mola Mola mucho Vamos a hacer otra ¿Vale? Más que nada Porque bueno Pues que Me acabo de gastar aquí 15 babazos Y no voy a ni monetizar Pues no hombre Tendré que monetizar ¿Cómo se monetiza caramelo? Llegan de 10 minutos Si no esto va a monetizar Menos 3 Lo he dicho Me ha gustado Y una vez que he visto así A Sofía del lado He dicho Hostia Pues yo así que me acuerdo ¿Sabes? Vamos a coger en este caso Para cambiar Para venir un poquito El otro arma ¿Vale? La M762 Mira qué chulo está Tú así con Me dando para el lado Torre está y tal Y por lo tanto Para aclarar y tal ¿Vale? Me da igual que Parezca la más femenina Y antes más machorrina ¿Vale? Simplemente pues eso Es así ¿Vale? En plan Tenía antes las facciones muy marcadas Y ahora Sí, es así Y ahora no La verdad Como que la han perfilado mucho Tiene un perfil muy femenino No me acostumbro, ¿eh? Tengo puesto la mira angular Sí Tengo puesta la mira angular Y no veo como me haga esto Esto me confunde Muchas veces De hecho Yo no suelo coger Como veis Las miras angulares ¿Por qué? Porque me mareo ¿Por qué? Porque tengo la necesidad Muy alta ¿Vale? Entonces La lío Y como la líe Pues me mareo Madre mía Que fresco Me encanta pegar Ese tipo de guantas Me he sentido plan No tengo que pegar No tengo que pegar otra vez ¿Sabes? Vale Digo que estamos haciendo un poco el canerillo Pero bueno Lo dicho Mi gente Dejadme en los comentarios Si os gusta o no os gusta ¿Vale? En plan Oye Pues a ver Carmelo No vi la filtración Y la verdad es que me ha encantado Carmelo Sí que vi la filtración Y estaba deseando que llegase Te doy una cosa Sofía es de los personajes Más jugados en ese sentido Y encima que le haga un elite Y esté tan chulo ¿Sabes? Ahí va un pavo Ah bueno Qué raro Un escudo terrorista Y no hubiese nadie detrás Igual se ha movido No lo sé La verdad No lo sé Vale No hay nadie por aquí No hay nada ¿Dónde está? Pues hemos ido de abajo Sí, no Hemos ido de abajo arriba Fumadores Sí, aquí Mira los hay gente Mucho cuidado Hay puntería en la nube Con muerte ese Así Tenemos uno por la falda ¿Vale? Vale Va a tener plato plástico Ahí va Ahí va Es el mismo Se me queda la mano pegada En esto La alfombrilla Por ejemplo Mira gente Allí fuimos a A comer al Al hindú ¿Vale? Porque aquí en Badajo Ya estamos en fase 2 Es decir Ya puedes No me lo creo Aquí tú ya puedes Piajar y tal ¿Vale? Eso Fuimos al hindú Y te puedo decir Quisa Tenía tanto calor Y estaba tan Eso tan Estaba sudando ¿Vale? Y acababa de salir de casa Claro Pues lleva así El mantel Se quedaba pegado Tío Digo Me cago Me cago Me cago Me parió Tío Sí Literal Era eso Era por calor Porque yo De por sí Soy una maldita estufa Siempre estoy súper Ardiendo Y en verano pues Pero todavía En invierno sí Es horrible Horrible Horribilis Pero lo he dicho Gente Qué pena Vayan a matar aquí Pero bueno Lo he dicho Dejadme en los comentarios Si os ha gustado El elite de Sofía A mí la verdad Es que me mola bastante No voy a engañaros Pero de mis favoritos La verdad Así que nada Un placer VLSC Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Bye Chau Chau